Mi nombre es Jeremy Fernández, nací en la ciudad de Santo Domingo, Santo Domingo Oeste. Nací en un hogar humilde, un hogar de cuatro hermanos, o sea, padre y madre. Soy el penúltimo de los hermanos. Jeremy empieza a cantar desde su niñez aquí en la iglesia y le gusta cantar canciones cristianas dedicadas a Dios. A veces me dedica a canciones y siempre me dice, mi amor, escuché esa canción nueva que escribí y me gusta mucho eso. Él tiene mucho talento, me gusta como canta, como interpreta las canciones, porque lo hace con mucha pasión y con mucho entusiasmo. Mi fascinación por la música empieza a la edad de 17 años, cuando vine a Los Caminos de Dios. Empezó a nacer esa pasión en mí, primero empecé lo que es aprender un instrumento, después me di cuenta que podía ser lo que es la parte del canto. Y surgió eso dentro de mí, eso empezaba a comerme por dentro. Y me di cuenta que yo podía cantar y por eso surge eso. Y día a día empiezo a sacar lo que es un cántico nuevo. Jeremy con el sueño de ser cantante es muy bueno porque Jeremy siempre ha gustado la música y él ha estudiado en varios institutos, siempre como desde pequeño a escribir canciones, esa cosa, y también ha cantado siempre en la iglesia y creo que él puede echar para adelante. Vuelve, aquí ya no hay nada, tan solo quedan ganas de volver a verte. Te extraño como siempre, mi vida vuelve. Mi nombre es Jeremy Fernández, soy ingeniero de sistemas, trabajo como auxiliar de reclamaciones, pero yo canto. Cuando estoy débil, tú me das fuerzas para seguir, y levanto mis manos, siento tu poder dentro de mí. Cada día que pasa, quiero adorarte más y más. Por todo lo que tú estableces siempre en mí. Tengo suficiente fuerza y ayuda para seguir. Tengo un Dios que me ama y su vida dio por mí. Tú eres mi escudo, mi fortaleza, mi fortaleza. Tú eres mi escudo, quien me da fuerza, quien me da fuerza. Tú eres mi escudo, mi fortaleza, mi fortaleza. Tú eres mi escudo, mi fortaleza, mi fortaleza. ¡Jéremi! Un ingeniero de sistema Que combina el canto y la alabanza Así fui presentado De esta manera ¿Dónde está tu mayor pasión? ¿En el trabajo, en la iglesia o en la canción? Mi mayor trabajo La iglesia se puede decir que tengo un trabajo Pero mi mayor pasión A través de la música Ese talento lo doy a la iglesia Y me empiezo a dedicarle a la música Hace alrededor de 10 años Y es una pasión que tengo ¡Qué bueno! Jeremy estuvo con nosotros en el Perú Yo Canto No se mueva de ahí Que todavía hay mucho contenido Y mándenos, mándenos sus fotos En familia con el hashtag FamiliaBienDeBien Para que la vean en pantalla Como este grupo que aparecerá ahora